El senador Napoleón Gómez Urrutia, impulsor de la reforma en materia de outsourcing, aclara que el dictamen que ya se aprobó en comisiones es para regular esta actividad, que cumpla con la ley, pero no se plantea criminalizar. El outsourcing o la subcontratación hay como dos grupos, lo que se llama el outsourcing legal y el outsourcing ilegal. El que emite facturas falsas, el que va de alfisco con más de 500 mil millones de pesos por año, el que no reconoce y paga los derechos a los trabajadores y tampoco contribuyen con lo que deberían a los organismos sociales del país con las cuotas que corresponderían al Seguro Social, al Infonavit, a los sistemas de pensiones o AFORES, porque bajo este sistema de subcontratación ya hay cerca de 8 millones de trabajadores. El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República dijo que estas prácticas ilegales se envician y dañan tanto a la economía como a los trabajadores. La idea de esta iniciativa es regular este tipo de outsourcing, establecer un centro de registro y control y certificación de las empresas que se dedican a esta actividad, que contribuyan al fisco con lo que corresponda, porque no podemos seguir con la evasión fiscal, no hay economía, ni sistema, ni país que se sostenga en base a estas fugas de recursos del erario nacional, que le paguen a los trabajadores sus derechos, se los reconozcan. Además, resaltó, todos los trabajadores que están bajo ese sistema no tienen sindicato, ni organización que los proteja y defienda sus derechos. Nosotros queremos hacerlo compatible con la nueva Ley Federal de Trabajo que aprobamos el año pasado, porque ahí se establece claramente el derecho al voto libre, secreto, personal de los trabajadores para elegir a la organización que quieran pertenecer y a sus propios dirigentes. Los que están bajo estos sistemas no tienen ese derecho, no existen, no hay sindicato. Bueno, entonces, pues vamos a hacerlo compatible con la Ley Federal de Trabajo, por eso es una reforma a la Ley Federal de Trabajo y el Seguro Social para incorporar esto. Que se quiera dedicar a esta actividad, pues que lo haga, pero cumpliendo con la ley. Porque no pagar al fisco, pues es un fraude, y un fraude es un delito penal, aquí y en China. El senador advirtió que la ilegalidad de la subcontratación ha ido en aumento y ahora se ha vuelto una especie de cáncer para la sociedad. Si al final no se hace nada, si eso es lo que quisieran los legisladores del PAN, pues todos vamos a terminar trabajando para un outsourcing en este país, sin sindicatos, sin derechos. Lo que no ven, su visión es muy corta. Si eso llegara a suceder yo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!